La alcaldesa piurana y candidata por el movimiento regional Obras Más Obras, Rubi Rodríguez, aceptó que el motivo de su fracaso en la contienda electoral fue la falta de comunicación con la población. Asimismo, exhortó al virtual alcalde provincial Oscar Miranda para que continúe trabajando con los proyectos que están en etapa de licitación. He tenido un poco de incomunicación con la población. Me parece que es un problema de comunicación. No hemos sabido comunicar bien a la población de los avances de trabajo que se venía haciendo en el campo de licitación. Informó que en un futuro el movimiento regional Obras Más Obras convocará a un congreso donde se reestructurará el partido. Manifestó que continuará apoyando políticamente a la organización de la carretilla. El movimiento regional Obras Más Obras Más Obras Más Obras Más Obras Más Obras. Rubi Rodríguez señaló que en el poco tiempo que le queda en el cargo de alcaldesa, continuará ejecutando los proyectos que se encuentran pendientes. Asimismo, indicó que seguirá con la recuperación de las áreas públicas del mercado central.